Dice esta noticia, el Partido Socialista Obrero Español teme que Sánchez se atrinchere aunque pierda el 23J. Es capaz de todo, le tienen pánico amigos. Dice, ocurrió hace años antes de que Pedro Sánchez se hiciera con la presidencia del gobierno. Dice, el nobel secretario general del Partido Socialista almorzaba con varios compañeros del partido en el comedor de la tercera planta del Congreso. Hablaba de temas triviales entre los que se encontraban en el clásico de la película favorita. Sánchez sorprendió al grupo con la suya. Gata K. Una distopia sobre un mundo futuro con dos clases sociales. Los modificados genéticamente, la superior y una clase baja discriminada por la ciencia y la sociedad por su impureza genética. Los hijos de Dios. Ante la sorpresa de sus compañeros del partido, Sánchez les puso de ejemplo a los protagonistas del film. Dos hermanos, Antonio y Vicente. El primero modificado genéticamente, el otro no. Y un juego de niños, una competición a nado en alta mar. Una prueba de resistencia en la que pierden quien se rinde y donde inexplicablemente el débil siempre ganaba a la superioridad genética de su hermano. Porque siempre me ganas. Yo soy mejor que tú. ¿Cómo lo consigues? Preguntó Antonio. ¿Quieres saberlo realmente? Así es como lo consigo. Jamás me reservo nada para las vueltas. Atención, que todo esto recuerda una vez sucedido lo que pasó con Sánchez después de que le echaran directamente del partido socialista. Echaran a palos de allí. Pero Sánchez volvió y volvió y triunfó y les echó. Por lo tanto, ese manual de resistencia de Sánchez es verdad que como presidente de gobierno es un presidente nefasto. Pero él es capaz de utilizar todos los recursos que tiene a su alrededor, legales o ilegales, como lo hemos visto, para hacer e intentar mantenerse y salirse con la suya. A ver, voy a estar por primera vez, yo creo, en mucho tiempo de acuerdo con don Pedro Sánchez. Y esa es una gran película. Gataca es una película extraordinaria. Además, por otros aspectos, Pedro Sánchez, además, es que los aspectos morales le pasan de largo. Gataca es una gran película porque es un dilema sobre muchas de las acciones, cuestiones que estamos haciendo, que es jugar a Dios. Que es elegir un bebé frente a otro, manipularlo genéticamente, lo natural frente a lo artificial, incluso la inteligencia artificial. Bien, dicho eso, que nos gusta, pero por razones totalmente distintas y es una maravillosa película que les recomiendo ver a tus espectadores, sin duda. Yo siempre digo que a la gente se le conoce por el deporte que le gusta, el deporte que ha practicado o que ve habitualmente. Yo recuerdo, a Mariano Rajoy se le podía reconocer perfectamente las tácticas y las estrategias porque le gustaba el ciclismo, lo de las escapadas, lo de aguantar, lo de ir en el pelotón. Y a Pedro Sánchez le gusta el baloncesto. A mí de Pedro Sánchez me preocupa, por tanto, la retención de balón y el injury time. O sea, me preocupan esos segundos y el Partido Socialista tiene historia de qué puede pasar en los últimos minutos. Y Pedro Sánchez va a recurrir a todo, desde la invasión del campo hasta lanzar el balón a la grada. A los húligas. Exacto. Yo creo que, no digo que esto pase habitualmente en el baloncesto, pero él va a pensar su mentalidad deportiva y, por tanto, mental. ¿Se acuerda usted de los partidos de los italianos y de los griegos, del baloncesto, del meneguini, etcétera? ¿Cómo llevaban los partidos sin tener prácticamente juego al límite? Al límite. Porque utilizaban siempre un comportamiento fuera de las normas deportivas. Yo soy un poco mayor. Yo recuerdo los tiempos de los yugoslavos, ¿verdad? El antiguo de Yugoslavia. Pero ese tipo de... A mí, ojo, ojo que esa puede ser la psicología de Pedro Sánchez, de que estemos muy tranquilos, que digamos, oye, qué bien, va la campaña, todo va con normalidad. Y ojito a la semana última de campaña, ojito a las 24 horas y a la jornada de reflexión. Que son muy... Hay algunas experiencias históricas muy desagradables en la historia de España, en el que el Partido Socialista actúa en esos momentos. Y Pedro Sánchez tiene una predisposición y la desesperación. Y luego, eso de agarrar el balón puede ser también a posteriori. ¿Qué pasa después de las elecciones si no le gusta lo que ha pasado a Pedro Sánchez?